Siguiendo con los videos de pruebas del ATLON 3000G, en esta oportunidad veremos cómo se comporta el Windows 11 en este procesador de dos núcleos y cuatro inus. Es de conocimiento general que Windows 11 viene optimizado para el último lanzamiento de Intel, los procesadores de doceava generación. Y según análisis de otros canales de prueba de hardware, para AMD no vendría tan optimizado este sistema operativo. El objetivo de este video es verificar cómo se comporta Windows 11 en este procesador por medio del análisis estándar que efectúo en mi canal, ya que dimensionar todo el comportamiento de Windows 11 no podría efectuarlo en un solo video. Quédate hasta el final, ya que agregaré un bonus que algunos suscriptores me habían pedido. Sabemos que la naturaleza de un sistema operativo, es que inicialmente tenga sus problemas y errores, y con el tiempo se van corrigiendo. Ah, sí, la naturaleza. Eso tiene mucho sentido, pero... ¿Les digo una cosa? ¡Rechazo la naturaleza! Hola informáticos y amantes del hardware. Así que, en primer lugar, instalaremos Windows 11 en este ATLON 3000G. Si deseas saber cómo realizar este procedimiento, te dejo el link al video donde enseño a instalar Windows 11 desde cero, con una unidad booteada. Una vez que el sistema está instalado, procedo a instalar los drivers del ATLON 3000G, para que reconozca sin ningún problema los gráficos en Vega 3. Así que busco ATLON 3000G en Google, y me voy a la página oficial de AMD. Posteriormente, a Controladores y Soporte. Descargo el software de Radeon, y procedo a instalar, donde el sistema por automático detectará qué drivers tiene que instalar. Una vez finalizado, verifico su correcta instalación. Para conocimiento general, esta versión de Windows 11, me está consumiendo 2700 MB de memoria RAM, y un uso de CPU de hasta un 3%. Ahora, en primer lugar, verificaremos las pruebas sintéticas estándar en modo stock, para todos aquellos que usarán su PC sin efectuar overclock. Donde en Cinebench R15, dio un puntaje de 374 cb. En Fullmark, en 1080p, dio un puntaje de 346 puntos. En 3DMark, arrojó un puntaje de 419 puntos. En Shadow o The Tomb Raider, en 800x600 con gráficos bajos, dio un promedio de 16 FPS. Y en GTA V, en 768p, con gráficos normales, dio un promedio de 30 FPS. Y si lo comparamos con las pruebas que realizamos, en este video que te dejo a continuación, donde en pantalla podremos verificar las comparativas. En todas las pruebas sintéticas, tuvimos puntajes más bajos que en Windows 10. Sin embargo, en el rendimiento en gaming, tenemos prácticamente el mismo resultado. Ahora, analizaremos cómo se comporta el overclock que ya hicimos en videos anteriores. Te dejaré el link a ellos. En esta oportunidad, sigo utilizando la fuente DM de 750W. Así que, reiniciamos el PC y entramos a la BIOS. Y aplicamos la configuración, donde los gráficos irán a 1800MHz con un voltaje de 1.25V, y la CPU a 4000MHz con un voltaje de 1.25V. Pero si recuerdan, en el video anterior, dije que tuve ciertos problemas en algunos momentos con el voltaje a 1.25V en los gráficos. Lo que puedes ver en pantalla, donde se me cerraban las pruebas en los benchmarks de los juegos. Así que, subiré el voltaje de los gráficos a 1.3V. Continuando, primeramente verificaremos si se mantiene estable este overclock en Windows 11. Así que con OCST, por media hora, efectuaremos un estrés de la CPU en modo extremo e invariable. Donde luego de la prueba alcanzó una temperatura de 68 grados Celsius. Y además, una prueba en Prime 95 durante 1 hora, donde alcanzó una temperatura de 69 grados Celsius. Y en ambos casos, lo más importante es que superó las pruebas de estabilidad. Paso siguiente. Realizaremos las mismas pruebas sintéticas que hicimos en modo Storm. Donde en Cinebench R15, alcanzó un puntaje 438CB. En Fullmark, alcanzó un puntaje 663 puntos. En 3DMark, alcanzó un puntaje 680 puntos. En el benchmark propio de Shadow of the Tomb Raider, en 800x600 con gráficos bajos, llegamos a un promedio de 37 FPS. En el benchmark propio de GTA V, en resolución de 768P, con gráficos normales, aproximadamente tuvimos una media de 60 FPS. En pantalla, dejaré la comparación con respecto a Windows 10. Y como podemos observar, prácticamente es igual el comportamiento que tiene en ambos sistemas operativos. En los juegos, nos podemos dar cuenta de un pequeño aumento de los FPS. Así que puedes sacar tus propias conclusiones con respecto a este análisis. Como les decía al inicio, no se logra dimensionar y comparar un sistema operativo con otro. Tampoco vengo a decirles que este es mejor o peor, nada por el estilo, pero mi intención es intentar cuantificar con estas pequeñas pruebas, el rendimiento de este sistema operativo en el Atron 3000G. Bien, ahora, como VUNOS, me habían pedido verificar el comportamiento del Atron 3000G, en un software como AutoCAD 2021. Donde, la verdad, no soy un usuario del programa, pero descargué diversos archivos e intenté navegar en ellos, cambiando las vistas y creando objetos. Así que en pantalla, podrás observar el comportamiento en modo Stock y con el modo Overclock. Y también me pidieron una prueba en Warzone, Big77Kof, Ivan y Santiago Riquelme, que él en particular estaba intentando correr el Warzone en modo Overclock. Así que en pantalla también podrás observar el rendimiento de este juego, tanto en modo Stock como Overclock. Donde en 800x600 con gráficos bajos, fue la tasa de FPS más altas que conseguí. Ya que en otras resoluciones, los bajones eran muy notorios no pudiendo disfrutar este título. Te invito a ver todos los videos relacionados a este procesador, del cual hay mucho interés en mi comunidad. Te dejaré la lista de reproducción a estos. Espero que este video sea de tu agrado. Comenta tu opinión. ¿Qué opinas de este sistema operativo? O lo bueno y malo de este video. Que Dios los bendiga. Disfruten estas fechas y nos vemos en la próxima.